Bueno, vamos a hablar con estos distinguidos invitados, dos de los cuales nos acompañaron a lo largo de la cobertura del conocimiento de la apelación de las medidas de coerción del caso Odebrecht. Estuvieron con nosotros Luis Rivas y Cándido Simón y la nuevecita de caja es Carolina Santana, que nos está acompañando también en la jornada. Una jornada que busque evaluar lo que fue este proceso. A mí me tocó estar el sábado con Cándido aquí y algunos, por lo menos el doctor Portes y Valentín, parece que ganaron en las apuestas porque dijeron que iban a dejar tres aunque no dijeron los nombres y que los otros salían. Vamos a ver si ustedes le dan una explicación a los legos de cómo se produce esta situación y qué conduce a la liberación de la mayoría de los imputados. ¿Quién comienza, Luis? ¿En orden de jerarquía? ¿En orden de qué? ¿En orden de edad? ¿De edad? Porque bueno, voy a aceptar el honor. Lo de ella por ser mujer, no, porque eso la discrimina. ¿Ajá? ¿A usted, Rivas? Mira, en primer término a mí me gustaría conocer la sentencia de manera íntima y ver las motivaciones. Pero en principio mi posición es la siguiente. Yo creo que la sentencia fue correcta y fue ajustada a derecho. Y fue ajustada a derecho por los motivos siguientes. Número uno, esta sentencia lo que hizo fue que varió las medidas de coerción. No dispuso libertad pura y simple de esas personas. Y el tema viene que la medida de coerción más gravosa, como es la prisión preventiva, además de los presupuestos generales de todas las medidas de coerción, requiere de otros requisitos adicionales. Por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución de la República establece el principio de proporcionalidad de la prisión preventiva, porque debemos tomar en cuenta que el principio es la libertad y la prisión es la excepción. Y el artículo 40 establece que debe ser proporcional cuando se aplique la medida de prisión preventiva, con el fin, el peligro que se pretende resguardar. Dicho sea de paso, el artículo 235 del Código Procesal Penal también establece una condición adicional. El tribunal tenía un marco normativo, sobre todo un marco normativo de tipo constitucional. Por un lado tenía el artículo 40 de la Constitución, por otro lado tenía también la misma sentencia 380-2015 del Tribunal Constitucional, que estableció que la medida de coerción no es la pena en sí, tiene un carácter instrumental. Y no puede confundirse la pena con el carácter instrumental que tiene la medida de coerción. Y esto fue lo que hizo, porque en todo caso, la sentencia estableció algún parámetro para que justificaba la medida de coerción. Merece un comentario particular el voto disidente de la magistrada Miriam Germán. Le hace críticas a algunas actuaciones del Ministerio Público. Por ejemplo, la violación del artículo 95, que fue la difusión pública que se hizo del arresto. Yo creo que esa parte fue correcta. Y la Procuraduría no tenía necesidad de hacer eso. La teoría de las ventanas abiertas es aplicable a la etapa de juicio, pero no a esa etapa previa donde se producen los arrestos de las personas. O hay otra parte del voto disidente que yo creo que es un poco más discutible, un poco más engorroso, y es lo relativo a la prueba. Quizás en un exceso, la magistrada Miriam Germán, pues criticó y habló de debilidad o de falencia aprobatoria. Y yo entiendo que eso es un poco delicado. Con esto no significa que el juez pueda apreciar si efectivamente esas falencias estaban. Pero para hacerlo un juez, sobre todo cuando ella misma reconoce que es el ámbito de la medida de coerción, yo entiendo que eso es un poco delicado y puede inclusive hasta conducir a la inhabilitación en otras etapas del proceso. Ok, se supone que si participa en esa primera etapa todos los que estaban ahí ya no podrían volver a conocer ninguna otra etapa. Eso es parte de una discusión, sobre todo que el artículo 78 del Código Procesal Penal establece las causales de recusación y de inhibición. Y entre las causales de recusación y inhibición está cuando el juez haya actuado en otra calidad, en otra etapa del mismo proceso. Debemos recordar que la solicitud de medida de coerción es una etapa de ese proceso penal que está siguiendo. Y si a esto le sumamos una disposición expresa del artículo 379, es muy posible que estos jueces estén inhabilitados para conocer de una etapa de juicio de este proceso ante un eventual auto de apertura. Carolina, bueno, tu valoración del proceso y Carolina, no sé, por supuesto, también desde la perspectiva de la ciudadanía de que estamos frente a un caso que es muy singular y de interés porque se trata de los recursos y los bienes públicos teniendo, por supuesto, en la mira lo que ha sido la tradición en República Dominicana para juzgar o llevar en proceso a personas como estas que la gente asume y piensa que hay ciertos privilegios. Por supuesto que la gente como que cruza los dedos cuando ve que toda esta gente sale libre y se pregunta, sobre todo sustentado con el voto disidente de Miriam Germán Brito, de si aquí hay una idea adrede de cultivar un proceso que al final termine en sal y agua. Mira, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el voto de la magistrada Miriam Germán no está aislado porque el voto de la magistrada Miriam Germán fue motivado de una manera tan didáctica y tan extensa en comparación quizás con el resto de la sentencia que tendremos que leer más detalladamente cuando se entregue este 19 de julio a las 9 am que es cuando se preautó la lectura íntegra. Pero realmente todos los magistrados, tanto en el voto mayoritario como en las opiniones o en los votos disidentes estuvieron de acuerdo con variar la mayoría de las medidas de coerción. Entonces no es que la magistrada Miriam Germán es la única que entiende que hay que variar las medidas de coerción. Todos están de acuerdo en variar las medidas de coerción. Donde está la diferencia es hacia cuáles medidas de coerción hay que acogerse. Entonces eso es lo primero. Tomar eso en cuenta. En cuanto al aspecto que hablábamos de la ciudadanía y lo que el voto de la magistrada Miriam Germán ha generado, yo creo que hay dos temas importantes. Yo creo que la ciudadanía entendió los argumentos de la magistrada, que por mucho tiempo eso es algo que ha estado ausente en este proceso. Yo tengo personas que no son abogados que dicen, yo veo los juicios del caso de Odebrecht y yo no entiendo nada. Yo creo que con la magistrada Miriam Germán se entendió cuáles eran los argumentos. Y en segundo lugar, algo que se le ha criticado y que yo creo que quizás podemos estar cometiendo algún tipo de injusticia con esa crítica, se ha dicho que esa opinión sobre los aspectos probatorios del caso por parte de Miriam Germán es una opinión que en esta etapa del proceso, perdón, no procede. Es extemporánea. Exactamente. Sin embargo, yo voy a citar exactamente las breves líneas en las que ella explica por qué ella adentra en ese tipo de argumentación. Ella dice, el enfoque dado a la resolución recurrida, es decir, a la del magistrado Ortega, que reconociendo la inexistencia del peligro de fuga y que los imputados tenían arraigo, pasa a justificar la prisión preventiva esencialmente por el daño al Estado y la gravedad del hecho. La sustentante de este voto, es decir, Miriam Germán, no deja de reconocer la gravedad del hecho, pero fundamentarse en la parte, en parte, la decisión en dicha gravedad, que ella reconoce gravísimo y reprueba, obliga a examinar aspectos probatorios que no son propiamente parte ordinaria de la medida de coerción. Al decir eso, lo que dice Miriam Germán es, yo sé que no corresponde en esta fase del proceso, pero yo no puedo analizar una medida de coerción, una decisión que se sustentó a su juicio, a su juicio de Miriam Germán, en decisiones, en elementos que habrían sido de fondo. O sea, necesariamente para analizar lo que se me está presentando, tengo que hacerlo por lo que recibí. Entonces, yo creo que contrario a quizás haber sido un análisis extemporáneo, que es algo que la ciudadanía se ha estado preguntando, ¿es cierto que es extemporáneo o no es extemporáneo? Ha sido un análisis que ha sido precisamente el que se ha necesitado para evaluar la decisión recurrida. Y por último, en ese aspecto de la ciudadanía, yo creo que hay algo en lo que el país tiene que hacer conciencia, y es el tema de los preventivos. El 60% de las personas privadas de libertad en la República Dominicana son personas bajo condición preventiva. 60%. Eso es un número alarmante. Las cárceles están llenas de gente inocente, porque eso es un inocente en términos técnicos. 60%. Y eso, que hay en algunas cárceles donde eso llega hasta el 80% de las personas privadas de libertad. Y eso se debe a una práctica de los actores del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público y también la Judicatura, de que eso es como cuando uno hace un negocio, que tú tires el precio alto para que queden en un punto intermedio. Y al hacer eso, entonces, lo que resulta es que se concilia a costa de la libertad y los derechos de la gente, muchas veces. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que tener conciencia, porque no se puede tener como regla la prisión preventiva. Que el Estado idóneo no sería la prisión. ¿Usted, Candido Simón? Mira, yo pienso que lo adecuado no es que los actores del sistema se peleen. Como parecería que el voto disidente de Miriam, que tiene el derecho constitucional de hacerlo, a partir del año 2004, cuando se aprobó el ahora no tan malo Código Procesal Penal, que precisamente quien presidió la Asamblea, la Cámara, el Senado, en ocasión de la aprobación del Código Procesal Penal, que ahora los legisladores se han dado cuenta que no es tan malo como ellos decían, sí, el... Era Andrés Bautista. Era Andrés Bautista. Y quien presidió el Senado cuando se aprobó la ley 448-06 del año 2006 fue Reynaldo Párez y la Cámara de Diputados Julio César Valentín. Esa ley que ahora imputa el soborno del Comercio Transnacional de Inversión, que le están sindicando los diputados Julio César Valentín. Eso significa que me alegra que ellos hayan, algunos legisladores de la Cámara de Diputados, hayan decidido tomarse su tiempo para valorar un Código Penal que ayer cayó no sólo por el tema del aborto o no, sino porque ese Código en su médula confronta la Constitución de la República o que imposibilita la reinserción social. De todas maneras, con respecto al proceso, yo tengo una evaluación un poco más global y es que, miren Germán, señores, siempre ha sido la misma. Esa es la Miriam Germán que en una ocasión que siendo Balaguer presidente de la República dijo que la justicia era un estercolero y ella siendo jueza de una Cámara Penal en el distrito le mandó una carta que hizo pública diciéndole que si alguien era responsable de ese estercolero era él porque los senadores eran los que elegían los jueces y eran sus acólitos y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces decía ella no hacía nada contra los jueces corruptos, que en consecuencia, como ella era jueza, se sentía aludida por Balaguer y Balaguer lo que le devolvió fue con muchos piropos diciendo que ella era la excepción. Es decir, y después Néstor Contín Aibar la trasladó para la línea como castigo por ser malcriada. Y ella le mandó una comunicación a Néstor Contín Aibar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia diciéndole, oígame una cosa, yo por disciplina asumiría la decisión porque es su función trasladar a los jueces, cosa que no le consigue ahora al presidente del Consejo del Poder Judicial sin autorización del juez, ahora no, antes se podía, pero no la voy a acatar porque usted me está trasladando conjuntamente con un juez que está trasladando para Santiago y otro para Puerto Plata que sí están sindicados por corrupción y usted me está metiendo en el mismo saco, en consecuencia, aquí está su cargo y renunció. Sí, esa es Miriam Germán, no se sienta mal porque ella sea coherente y dijo algo que se me pareció a Altagraza Salazar, que Altagraza Salazar tiene un rincóncito en su casa para compartir su felicidad con las orquídeas y resulta que Miriam dijo, yo tengo un rincón que se llama conciencia que no permito que nadie entre en eso. Mira, yo tengo conmigo la sentencia de septiembre del año 2016 en que procesaron a Díaz Rúa, cuya amistad públicamente ella confesó y en esa sentencia, aquel proceso que generó el conflicto entre Jenny Berenice y la jueza Cristo Cristo, que ahora tengo entendido que el Consejo del Poder Judicial La destituyó La excluyó del sistema a Cristo Cristo, por otro tema Pero más o menos, corrupción Sí, bueno, esa es la imputación, también hay cosas que contar en el Poder Judicial Pero lo que importa es que ahí, en ese proceso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en que el procesado era Díaz Rúa que la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó, digamos, una especie de anulación del proceso que implicaba un descargo de Díaz Rúa Miriam Germán ahí dijo, yo no estoy de acuerdo con esa decisión yo creo que debe ser procesado Es decir, esto lo digo para salvar su referente esa reflexión que ella hizo al final me van a acabar o van a mandar a que me acaben pero yo no transijo con mi conciencia ¿Qué es el metamensaje que ella envía? Bueno, ella de alguna manera cuando inició el proceso en el que ella retomó, modificó la decisión de excluirse ella había hecho una carta pública tomó como referencia su actuación en el caso Díaz Rúa Efectivamente, o sea, lo digo para salvar su reputación porque Miriam es una de las jueces referente Bueno, ella tiene un problema ahora y es que el Partido de la Liberación Dominicana que no tiene buena prensa en cuanto a lo que es Está celebrando El PLD, nada que el PLD defienda en este momento frente a la corrupción es asumido como válido algo que parecería una curiosidad Si el PLD está defendiendo a Miriam Miriam se hace sopechosa Sí, es así, es difícil, pero es así No lo miren así No, no, yo no lo miro, no Es que no tiene mucho sentido Pero aquí hay una campaña en la cuenta del PLD Me pueden ponchar la tableta para que la vean Y si yo fuera a Miriam Miriam yo sé que no le va a contestar nada No me defiendan, compadre Yo y fuera a Miriam le dijeran Pero no me defiendan Pero bueno, ahí está la lidera Franklin Almeida y Valguardia del Pueblo diciendo ahora lo buena jueza Mira, es que Discúlpeme, por el hecho de que sea el PLD no significa que ella deje de ser una buena No, pero lo que yo quiero preguntarle en ese sentido Aprovecho lo que ha dicho Altagracia O sea, a mí me parece muy contradictorio porque el voto disidente de Miriam acaba con el Ministerio Público Le está diciendo Oiganme ustedes, hermanos Ustedes tienen un proceso que tuvieron tiempo de investigar porque ella incluso en eso hace un ejercicio ciudadano de que yo estaba atenta y sabía que ustedes tuvieron tiempo Ustedes tuvieron tiempo y están poniendo ahí una casa que era una casa se le están como imputación a uno de estos imputados diciendo que es testimonio de enriquecimiento ilícito y sucede que eso fue antes de ser funcionario y esa casa no la pagó y el banco se la quedó con ella por lo tanto es torpe ella le llama falencias al proceso entonces si Miriam Germán Brito está cuestionando al Ministerio Público el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo dirige Danilo Medina que es miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana del Partido de Gobierno quiere decir que la mano del PLD en la justicia dominicana está cargada de falencias yo desde mi punto de vista ellos tendrían que hacer un mea culpa y decir pueblo dominicano le prometemos que como partido vamos a cumplir lo que hemos prometido que vamos a trabajar por una justicia que sirva entonces yo no entiendo por qué hay que celebrar un voto que le está enrostrando al Ejecutivo que su trabajo es torpe o mediocre me gustaría oír la opinión de ustedes mira mira disculpame Luis muy puntual con eso mira lo que pasa es que lo que sucede es que esto acaba de comenzar o sea no se le exigen al Ministerio Público es una fiesta pero buscaron la peor bueno no le exigen al Ministerio Público que que llegue a home cuando este es el primer hit ese es un punto el otro componente es que pero no es una exigencia del Ministerio Público Miriam le está diciendo oíganme porque el Ministerio Público ha tenido que no respetar tú sabes cuál es el punto débil de ese proceso el referente que es que el Estado Dominicano y yo lo dije en reiteradas ocasiones por qué tenemos por qué tiene el Estado Dominicano que se dé su soberanía judicial a lo que se haga en otro país es que se supeditaron mucho en esta fase a lo que pasa en Brasil a lo que envíen de Brasil y resulta pero Luis Rivas creo que fue no ahora sino en el proceso anterior que en un momento tú decías el argumento argumentabas que había una parte del proceso que no se cumplió en República Dominicana y que se fundamentaba en situaciones de Brasil que carecían de legalidad cuánto afectó o que invalidaban el proceso aquí cuánto afectó esto la decisión en apelación yo lo que creo también es que debemos tomar en cuenta que en la etapa de solicitud de medida de coerción el aspecto de las pruebas tiende a ser menos riguroso que en la etapa de jurisdicción de juicio por ejemplo hay pruebas que son admisibles en la etapa de solicitud de medida de coerción porque en esta etapa precisamente de lo que se trata es de una investigación no ha culminado es precisamente la etapa donde comienza a recogerse las pruebas para aportarlas como fundamento a una solicitud de apertura a juicio y yo creo yo creo que ahí es donde está la parte crítica del voto disidente donde ella le dice miren sus pruebas usted tiene una dificultad probatoria que de seguir así usted no augura buen camino no augura buen resultado ella inclusive hasta le hace un favor al ministerio público hasta cierto punto y yo creo que fuera de eso el voto disidente es un voto con mucho contenido conceptual y sobre todo de tipo constitucional y no quisiera dejar pasarle la oportunidad que por encima de las situaciones políticas la trayectoria de la integridad de la magistrada Miriam Gelman está muy por encima de las situaciones políticas o de las coyunturas políticas a Carolina le quería preguntar sobre el PLD ¿tiene motivo el PLD para festejarse y estar feliz con esto que ha pasado? yo creo que los partidos mayoritarios del país no podemos olvidar que si bien el partido oficial forma parte de o tiene vínculos evidentes con la parte acusatoria también tiene vínculos evidentes con la parte acusada entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque cuando ciertos dirigentes de cualquiera de los partidos abogan por un tipo de decisión que beneficia a los acusados no es que están echando por el piso a sus compañeros que integran la parte acusatoria sino que quizás están salvando a aquellos compañeros que forman parte de la bancada de acusados entonces esa es la primera la segunda es y no quería dejarlo pasar que ahorita decía mi compañero que ¿cuál de los dos? ambos lo dijeron lo dijo ahorita y ya te lo dije ahora tú sabes que ella va forzada como Silvia Leticia a mi hija que en la universidad iba muy forzada porque cuando se identificaba con mi hija entonces los profesores decían que tenía que ser muy buena y ella es hija de Roberto Santana tiene que ser muy buena pero esa niña tiene los propios vamos a tomar Leticia también de que Miriam Germán siempre ha sido la misma eran las palabras de Don Cándido y de Luis que Miriam Germán es una magistrada que los partidos dirán lo que dirán ella va a seguir siendo Miriam ella va a seguir siendo Miriam y yo quiero yo voy a leer miren esto solo cuente con mi sentencia condenatoria cuando el ministerio público cumpla su obligación de probar los principios son para ser aplicados independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario punto uno punto dos no está entre mis deberes por un mero indicio una simple sospecha enviar un ciudadano a la cárcel señores eso es casi idéntico a lo que dijo en el caso de Brecht eso fue la carta a Baleguera hace 24 años y la última cita que para mi le escribo sencillamente porque teniendo hijos conocidos quiero que les conste que su madre no tuvo formación ni temperamento para callar ante el insulto gratuito importando poco a la jerarquía de quien lo profiriese ni para dejar al incierto de una página en blanco la respuesta responsable exactísimo Joaquín Balaguer esa era Miriam Germán hace 24 años ese es Miriam Germán hoy vamos a hacer una pausa en este momento y seguimos tras la pausa integrándose José Ramón Torres a esta conversación con Luis Rivas Cándido Simón y Carolina Santana